No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Llegó a mis oídos que necesitaban por ahí útiles escolares, los niños de la escuela, algunos niños de la escuela del Manso, de una de las escuelas. Y así que fuimos la semana pasada, llevamos útiles, cartucheras, carpetas, lápices, viromes, respuestas de hojas, carpeta número 3, respuestas de hojas, carpeta número 5, papel glacé, todo lo que se utiliza en una escuela primaria. Y se lo dejamos ahí a la directora de la escuela para que ella haga la distribución a los niños que necesitan. Y a la vez me enteré que había un niño que iba a la escuela solamente con un lápiz negro y un cuadernito, que no tenía guardapolvo, la mochila tampoco. Así que bueno, a él en especial se le llevó el guardapolvo, la mochila, y bueno, la mochila completa, obviamente. Y en ese contexto nos enteramos que él y los hermanitos y otros vecinitos tampoco tenían calzado. En la foto que me envía mi mamá, la mamá, perdón, de él, que me envía, veo que su ropita estaba muy rota, sus zapatillas rotas, y le preguntamos los números de calzado de cada uno. Entonces fuimos, compramos los calzados, llevamos ropa también, y este domingo fuimos y le entregamos. Todos contentos, nos faltó abrir una niña que ahora mañana ya le compramos las zapatillitas a ella y se las hacemos llegar. Bueno, ¿se encontró alguna realidad difícil, que obviamente no escapa a la realidad que se vive? Pero bueno, a veces no, siempre en lo rural se ve más o cuesta el doble todo. Sí, ya más o menos nos iban diciendo que había alguna necesidad, pero estar ahí es distinto. Igualmente, el domingo también me di cuenta que no es solo ese sector que estamos al principio del manso, sino que entrando más allá, casi al manso inferior, hay otra escuela y hay otras necesidades también. Así que bueno, de a poquito vamos a ver, tratar de comunicarnos con los pobladores, con la gente que necesita y hacerles llegar las cositas.